¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien. Todo perfecto por acá. Imagino que están preparando todo, que ya se van alistando, que van tramitando por los grupos de WhatsApp a qué hora se sale. Con entradas agotadas nos vamos a copar Santa Fe, nos vamos a copar la cancha de unión porque Belgrano enfrenta a estudiantes. Dieciséis avos de Copa Argentina en un partido que es catalogado como el discípulo, que es Guillermo Farré contra el maestro que es Ricardo Cielinski. Dos viejos conocidos, ¿no? Ricardo que obviamente lo tuvo a Farré como jugador y después con Farré ya alejado del mundo del fútbol lo llamó para que sea su ayudante en Estudiante de la Plata. Estuvo Farré con Cielinski hasta que vino el llamado de Artime. A todo esto, esto lo sabemos de primera fuente porque está el Palabras Piratas. Más allá de que Guille lo ha contado en otros programas, está el Palabras Piratas en el Canal del Club por si quieren ir a verlo. Tremenda entrevista que le hicimos a Guillermo Farré. Y una de las cosas que marca Farré cuando tenía que pensar si venía, si agarraba o no el desafío de Belgrano, primera experiencia como DT, lo escuchó al ruso. Obviamente se hablaron, tuvieron un diálogo ahí y el ruso le marcaba los cambios, ¿no? Los cambios entre ser parte del cuerpo técnico y ser el DT principal, ¿no? El director técnico realmente un equipo. Al final, una de las cosas que le termina diciendo el ruso y que lo dice en la entrevista Farré y lo ha dicho en varios lugares, es pero es Belgrano, le dice Ricardo Cielinski, ¿no? Y ahí eso es lo que Farré ha marcado como que le hizo el clic para después tomar la decisión de venir a este barco y comandarlo como lo está llevando actualmente primero en la Primera Nacional y disputando esta instancia de Copa Argentina. Así que bueno, dos técnicos que se conocen muchísimo, ¿no? Me parece que entre ellos deben quedar pocos secretos. Farré sabe cómo piensa Cielinski, Cielinski sabe también muchísimo sobre Guillermo Farré. Eso pone aún más clima a esta previa, a esta Copa Argentina, a esta nueva instancia, ¿no? Recordemos, venimos de eliminar a Platense en La Rioja por penales y va a estar el arquero de los penales para nosotros que se llama Vicentín Belgrano, que va con un equipo alternativo, jugadores que menos rodaje tiene en la Primera Nacional. Al principio yo tengo que confesar que pensaba o que quería ver dos o tres titulares, me parecía lógica, pero también me la recontrabanco con este equipo y además, como sabemos todo, nuestro objetivo está en la Primera Nacional, eso es lo que estamos navegando y esto es un extra que estos jugadores, que estos jugadores que no vienen jugando tienen que demostrar, ¿no? Tienen que sacar chapa, tienen que demostrar que están para ser titular en este Belgrano y es su gran oportunidad, ¿no? Quiero creer que también Farré va a jugar con esa motivación de decirle, por ejemplo, a Tomasetti, a Ramírez, dos que están corriendo desde atrás, que no vienen jugando, vamos muchachos, estén ahí, estén al salto que se pueden meter en el equipo titular, son sus oportunidades, son sus oportunidades, lo mismo para Oliver y bueno, para muchos otros, ¿no? Ya que empezamos con nuestro querido Belgrano, vamos a ver cuál sería el once alternativo que va a parar Guillermo Farré con Vicentini en el arco. La línea de cuatro la integra Ulises Sánchez, Wilfredo Rivera, Meriano y Francisco Olivero. Cambia toda la defensa a Guillermo Farré y obviamente para los que integramos la banda Ulisera es bueno verlo a Ulises, es bueno verlo también a Ulises midiéndose contra un equipo de Primera que tiene dos extremos muy, muy importantes, ya lo vamos a ver. En el medio campo tenemos a Iván Ramírez, Rojas y Jerónimo Tomasetti, ese triángulo de ahí. Por las bandas, por un lado Maximiliano Comba, por el otro Ibrahim Gésar y adelante nuestro número nueve es el pampeano Joaquín Susvieles que marcó en el último compromiso que tuvimos por Copa Argentina. Claramente viendo esta formación nos damos cuenta que es un equipo alternativo, no se repite ningún jugador, ningún jugador se repite el último partido contra Nueva Chicago. Esta es la formación que se habla hasta ahora, todavía no está confirmada, pero bueno, es la que está haciendo un martes nueve de la noche, la última que vi y la que más confío. No les voy a mentir, si tuviese que hacer algún cambio en esta formación, a mí me hubiese gustado que juegue Alejandro Rébola, me parece que la saga central es en nombres y ojalá que no, ojalá que Wilfredo la rompa y ojalá que Meriano juegue un partidazo. Meriano para mí es un gran jugador, ¿no? Wilfredo viene en un nivel más bajo, pero me hubiese gustado Rébola, ¿no? Por el rival, por sus variantes ofensivas. Pero entiendo que tenemos que buscar el objetivo del torneo y Rébola sin dudas es una pieza clave. Importantísimo que el medio campo esté a full, metiendo en cada pelota. Con Rojas y Tomasetti que tienen que encargarse del juego de Belgrano, que también van a tener que dar su aporte en la marca, y con un Comba y Gésar que van a tener que desdoblar su esfuerzo para marcar a los jugadores estudiantes. Eso por el lado de Belgrano, gente, con muchísima fe, siempre bancando a Guillermo Farré. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestro querido ruso Cielinki, no sin antes mencionarle que primero se pueden suscribir, dar me gusta, comentar, pasárselo a un tío, una abuela, con quien se van a, con quien estén viajando a Santa Fe. Van y le digan, mirá, vamos a este video, si tenemos 3, 4 horas de viaje, mirá, suscribite, ¿no? Sí, 15.000, 15.000 que van. Hay 3.000 en el canal, ¿no? Ponele que cada uno le pasa a un amigo, y se va al canal la mierda, se va a toda la mierda, amigo, se va a toda la mierda y no nos pasan más cosas con las luces, no pasa más nada. Eso por un lado, eso por un lado. Después también les recuerdo que hay cosas de estudiantes que vimos ayer en stream, así que si quieren me pueden seguir por ahí también en Twitch o en mis redes para enterarse cuando pinte prender algún día. Por tiempo lo estamos haciendo una vez a la semana, más o menos, más o menos. Dicho ya todo esto, empezamos a hablar del señor Ricardo Cielinski, ¿no? Imposible nombrarlo y que no se dibuje una sonrisa, aunque en este caso lo vamos a tener de rival. Igual ya lo hemos enfrentado el dirigiendo Atlético de Tucumán. Pero bueno, el señor ruso Cielinski, que lo dijo también en la previa del partido, Belgrano es mi vida, dijo, ¿no? Belgrano es mi vida, me cambió. Así que bueno, lo vamos a tener que enfrentar al ruso, lo vamos a tener que enfrentar, pero igual el ruso mandó a jugar a todos los titulares prácticamente. Estudiantes, según lo que estuvimos viendo en streaming, según lo que buscamos ahí, Estudiantes va a repetir la formación que empató contra Central Córdoba y es la que están viendo ahí en pantalla, ¿no? En teoría, pero hay una modificación de último momento. Entonces, en el arco está Mariano Andújar. La línea de tres que le integra Rogel con Lolo y con Noguera, más adelantados, haciendo de carrilero, póngale el nombre que quieran, va a estar el señor Emanuel Mas y Godoy. Suki y el corcho Rodríguez en el mediocampo por una banda zapiola por la otra, Manuel Castro. Y de número nueve, el último partido fue Leandro Díaz, pero la realidad es que Leandro Díaz tiene una molestia y como muestra acá el colega Tomás Yaques, se quedó después del entrenamiento Mateo Pelegrino, hablando con Sor Nomás, viendo movimientos en el área. Este Mateo Pelegrino viene de Vélez, es un pibe, tiene 20 años, es delantero, debutó los otros días con la camiseta de Estudiantes en el partido que le gana a Fortaleza por Copa Libertadores. En teoría, esa sería la única posible modificación que metería Ricardo Cielinski. Vamos a ver qué pasa con Leandro Díaz. Ojalá para nosotros, obviamente, que conviene que no se recupere esa molestia, pero yo supongo que si no juega, va a estar en el banco de suplentes y si está en el banco y Estudiantes está complicado, debe estar para jugar 20 minutos, media hora. Quizá no está para ir de arranque, pero bueno, también hay que tener cuidado con este pibe porque por algo, obviamente, llegó hasta ahí. Y dijimos que debutó hace poco en Copa Libertadores contra el Fortaleza y quiero que vean el primer gol de Estudiantes porque participan dos jugadores de gran momento en el pincha, como son los uruguayos Rogel y Castro. Siete goles tiene Agustín Rogel con la camiseta del pincha, una asistencia en lo que va el 2022. Y para destacar también, en el partido este contra Fortaleza fue el jugador que más duelos aéreos ganó y el segundo con más recuperaciones. Un gran central que está pasando por un muy buen momento. Después, sobre los otros jugadores, no estoy descubriendo nada. Sabemos quién es Luciano Lolo, lo conocemos bastante bien. Después también está Noguera, Massi Godoy, dos laterales con muchísima proyección. Zapiola, que es un pibe y juega bárbaro. Es más, así el Inki, leía ahí interiorizándome en el mundo pincha, se le criticaba no ponerlo a Zapiola. A Zapiola en este mercado tuvo dos ofertas, si no me equivoco, de Colón y Defensa y Justicia y el ruso dijo que no se vaya, ¿no? Y Zapiola que contra Arsenal, partido que perdió Estudiantes la fecha anterior al último empate contra Central Córdoba. Zapiola hizo este golazo. Si vemos los goles del último empate que estuvo contra Central Córdoba en el torneo, Manuel Castro donde recupera la pelota, desborda y después asiste al Loco Díaz. Y el segundo gol donde Leandro Díaz aguanta perfectamente, se la cede a Manuel Castro que la para de pecho y define. Nada que hacer para el arquero de Central Córdoba. Después, ese partido lo termina empatando Central Córdoba y ahí Emanuel Más hace un penal bastante, bastante ingenuo. No sé por qué, imagino, quiero creer en ese duelo comba Emanuel Más. Ojalá prevalezca nuestro Gaucho, ojalá Roja le pueda poner alguna pelota para que saque diferencia por velocidad. Vamos Gaucho, es tu partido Gaucho Comba, es tu partido hermano. Así que bueno banda, Estudiantes en la tabla de posiciones marcha en el puesto 19, tiene 8 puntos en lo que va del torneo. Por último, para mencionar del equipo de Ricardo Cieninski, es que por el campeonato viene pasando una pequeña mala racha, ¿no? Viene del empate 2 a 2 con Central Córdoba, después pierde con Arsenal, pierde con Yul 2 a 0, que ahí jugó un muy buen primer tiempo y pierde con Independiente 2 a 1, ¿no? Independiente que se cae pedazos, hecho Eduardo Domínguez por el clásico, ¿no? Pero bueno, había metido esas tres derrotas consecutivas y un empate, así que hace 4 que no gana por el torneo local. Esa fue toda la previa banda, una previa súper rápida porque ya estamos en martes 9 de la noche, mañana en 12 horas, en 12 horas exactamente, en 24, qué pedazo de burro, no, en 12, en 12 horas sí, en 12 horas estamos saliendo desde Córdoba para Santa Fe, así que bueno, buen viaje para todos, para todas las que viajen, nos vemos allá en Santa Fe, Cancha de Unión y ojalá, ojalá podamos hacer después el análisis compartiendo un fernecito, si se da, si se nos da, compartimos un fernecito en el análisis, muchas gracias por todo, nos vemos, ah, los saludos, los saludos, los saludos, los saludos que los tenía acá anotados, no me quería olvidar, Juan Cruz Fernández, saludos hermano, Mariano Lazarte que viaja a Santa Fe, nos vemos allá papá, a Piratas desde la Cuna, así es el nombre de usuario de YouTube, y saludos también a Doña Rosa, que al parecer por tres departamentos vende ahí sus terrenos, así que bueno, Dios quiera, ojalá podamos pensar aún en un gigante más grande, meter remodelación, todo lo que queremos para nosotros, para este querido Belgrano que nos merecemos más, nos merecemos más, así que bueno banda, muchas gracias, nos vemos, la manija es total, nos vemos.